Pasamos resultados del Gran Premio Nacional de Automovilismo, cuarta etapa que se corrió ayer, llegando como la meta hasta Tarija. En el primer lugar, Sebastián Cariaga, con un tiempo total de las cuatro etapas de 3 horas, 19 minutos, 37 segundos. Rolando Cariaga está en el segundo puesto y Dieter Reyes en la tercera colocación. La etapa de ayer tuvo varios accidentes y varios abandonos. Hoy jornada de descanso, mañana se corre Tarija-Potosí, el jueves Potosí-Oruro y acaba el Gran Premio el viernes con la etapa entre Oruro y La Paz.